Octavos de final del torneo de Cincinnati en la séptima categoría. Diego Caramuta se está enfrentando a Alejo Garro. Diego va a sacar 6-1, 0-1 y 40-15. Por el momento en control del partido. Jugando un tenis muy sólido y aprovechándose de algunos errores de más que está cometiendo Alejo. Pero también de repente te suelta un derechazo. Eso es lo que tiene el juego de Garro. Va a tener que bajar urgentemente los errores de Alejo, está regalando mucho. ¿Qué error que comete ahora? No le puede dar bien ese slice. Lo que tiene que hacer es calcular el Y eso también provoca los continuos horarios de Gar. Sólido y eficiente el juego de Karamuta el día de hoy. Gracias por ver el video.